Aquí me acompaña Oliverio Orozco Tobar. Muy buenas tardes, Oliverio. Muy buenas tardes, senador. Muchas gracias por la invitación. A ver, tú eres licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Es correcto. Egresado de la UNAM. Correcto. ¿Eso ya da un certificado o medio certificado? Por supuesto que claro que da un certificado. Que te fuiste a París... Al Instituto de Estudios Políticos, a la maestría. No por un bebé, sino te fuiste a París, ¿qué? A buscar una maestría, un doctorado. Una preparación en estudios territoriales y urbanos en el Instituto de Estudios Políticos de París. Justamente porque a esta ciudad le hace falta planeación y estrategia urbana. Y aparte estás en estos momentos estudiando la carrera de Derecho. Es correcto. Me decías que tú crees que debe haber técnica legislativa para la creación de la norma. Por supuesto que sí. Que las personas que deben llegar al constituyente deben ser no solo personas de buena fe o de buena intención, sino bien preparados. Es correcto. Es correcto. Ok. Esto te hace creer a ti y a tus compañeros que tienen lo que se necesita para ser constituyentes. Sí, claro. Y yo te preguntaría, ¿crees que se pueda? Por supuesto, se está pudiendo. Se está pudiendo, a pesar de las trabas que tuvimos inicialmente. ¿Cuáles son las trabas que se les han presentado? Bueno, tiempo. La convocatoria sale con premura. Nos piden constituir una asociación civil. En promedio se cuesta 10 mil pesos. O sea, para poder participar como aspirante al constituyente, tienes que tener una asociación civil. Sí, es cierto. La convocatoria del INE sale en ese sentido. Nos pide una asociación civil que cuesta en promedio 10 mil pesos constituir. El tiempo es muy corto. La especificidad técnica de la convocatoria hace que la participación no sea tan horizontal como desearíamos. La ambigüedad de la convocatoria. Seis anexos cuyo título no responde a lo que contienen. Por ejemplo, el anexo para recabar las firmas se llama anexo formato número 6 en lugar de formato para recabar las firmas. Y además existe la dificultad que implica aprender a transformar la demanda en política pública que hacemos los ciudadanos a través de la técnica jurídica en propuestas de trabajo constitucional legislativo que tengan cabida en esta constitución de la Ciudad de México que debe representarnos a todos y a todas. No, hombre, si le entras a constituyentes vas a meter en una bronca a los dinosaurios porque te la traes bien afinadita. Es necesario que participemos todos. Es necesario que participemos todos y sobre todo es necesario que lo hagamos desde la vía independiente porque dadas las condiciones en las que viene la reforma, los candidatos independientes, los que nos convirtamos en candidatos independientes porque ahora somos aspirantes, vamos a poder ser electos por el principio de manera relativa, es decir, por la voluntad expresa y directa de los ciudadanos. ¿Y crees que sí se pueda dar? Por supuesto que sí. ¿Qué hay que hacer para que sí se dé? Es necesario, y en eso te agradezco el espacio en el que te interesas por nosotros, es necesario interesarse por el proceso, es necesario difundirlo, hay una falta de difusión, hay una desinformación. El gobierno de la Ciudad de México dice adiós DF o la Ciudad de México, ese no es el fondo de la constitución, no se cambia el nombre de la entidad, se cambian todas y cada una de las leyes que dirigen nuestra convivencia. Es la oportunidad de dar esas batallas para ganar los derechos que nos han sido negados y para recuperar esa identidad chilanga que nos define, para no permitir que ni el presidente, el jefe de gobierno, ni los senadores, ni los diputados federales por dedazo pongan 40. Bueno, eso no lo vamos a cambiar porque ya viene la constitución, la convocatoria. Así se ha dado el proceso, sin embargo, tenemos la oportunidad de poner una plataforma ciudadana por delante, de construir una constitución de abajo hacia arriba, recuperando lo que nos dicen los ciudadanos. Te repito, constituimos por la libre, que es el nombre del colectivo, porque tenemos la intención no de pelear por las firmas, ese no es el objeto de nuestro colectivo. Nuestro colectivo lo que quiere hacer es recuperar este gran bagaje de conocimientos de política pública y de conocimiento jurídico técnico especializado para poder construir una constitución como la que nos merecemos los capitalinos. Bueno, ya cuando dices que nos merecemos los capitalinos, a lo mejor nos va en feria, ¿no? Porque luego por no participar nos va a tocar una constitución mal hecha, ¿no? Para nada, baste de decir que tenemos el gobierno que nos merecemos, nos merecemos cosas muchísimo mejores. Ahí está la gran belleza de las candidaturas independientes. Joven de 28 años. Es correcto. ¿Has viajado, has vivido, conoces la ciudad y conoces a los políticos y la política? Por supuesto, lo que estamos haciendo es política, nada más que no es política tradicional, es política ciudadana, es política que está cerca de las necesidades que tenemos quienes caminamos la banqueta todos los días. ¿Has participado en algún partido? Porque se te ve así como que... Nunca he sido militante de ningún partido político. No, cuando expulguemos ahí no te vamos a... No va a aparecer Oliverio Orozco Tobar con el PRI, estuvo cobrando y haciendo... Definitivamente no. Y moviendo a los panistas y a los morenistas. Definitivamente no. Eres ciudadano 100%. Sí, ciudadanos somos todos. Oye, ¿no tienes foto con el PG? No, de ninguna manera. Pues te la deberías tomar, ¿eh? Porque ya ves que el PG es bueno para... Que eso es otra cosa importante que hay que decir. Los candidatos independientes tendremos la necesidad de sentarnos y para no ser una sola voz en el desierto, platicar con los partidos políticos. Eso va a tener que hacerse, pero desde la vía independiente. Desde la reivindicación de las posturas ciudadanas, sin entregar el compromiso a las cúpulas partidistas. En tu visión, ¿cuál crees que debería ser el espíritu de la constitución política de la Ciudad de México o de esta Tenochtitlán o como le vayan a llamar a final de cuentas en lo de menos? ¿Cuál debería ser el espíritu? ¿Cuáles son los puntos fundamentales en esa constitución para que favorezcan a los ciudadanos? Lo que te puedo decir en el breve tiempo que nos queda es que la constitución no puede ser un proyecto político ni programático personal. No puede ser de izquierdas ni de derechas, no puede ser liberal ni conservadora. Debe ser un piso del que partamos para la convivencia horizontal entre todas y todos los ciudadanos de la Ciudad de México. Se dice que una constitución de izquierda progresista... ¿A qué te suena eso? Me suena que el jefe de gobierno hizo una mesa redactora invitando a sus amigos y trayendo a dos que no lo son para legitimarse, pero que ese proyecto corre el grave riesgo de parecerse demasiado a una ideología partidista y no necesariamente a ese piso para trabajar en conjunto. Ya en las siguientes legislaturas ordinarias habrá momento de pelearse por las finezas de la política pública. En este momento debemos hacer una constitución que privilegie la participación horizontal de todos independientemente de las posiciones que se reivindiquen de manera individual. Pues mira, lo oigo y joven, joven, pero ya estás curtidito, ¿eh? Ah, muchísimas gracias. Dicen que en las constituciones se dividen en dos partes, una dogmática y la otra administrativa. En esta parte dogmática, ¿tú qué le pondrías a la constitución de la Ciudad de México? Bueno, la constitución de la Ciudad de México se caracterizará por reivindicar esos derechos sociales, ambientales, económicos, culturales que hemos tenido, que hemos ganado los ciudadanos con los que hemos sentado brecha y por supuesto que el proyecto constitucional sentará el camino, abrirá el camino para un proyecto de reforma constitucional federal. Pues ahí tienen ustedes, Oliverio Orozco Tobar, joven, 28 años, lo veo entusiasta, ¿eh? Realmente creo que ahí está una posibilidad. ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Cómo pueden conocerte un poco más para saber a qué le tiran? Gracias al trabajo que han hecho ustedes en los medios de comunicación. Si ustedes ponen Oliverio Orozco en Google, aparece en las redes sociales Twitter, Oliverio Orozco, Facebook, Oliverio Orozco, Colectivo por la Libre, también estamos en Internet por todos lados y nuestro interés es llegar a la ciudadanía. Para llevar este mensaje y para invitar a los ciudadanos a que entreguen sus firmas, sus cinco firmas, a los aspirantes que prefieran, nosotros manifestamos esta vocación de participar, pero tenemos cinco firmas, hay que emplearlas para decir que sí se puede y que sí somos más de 74 mil los ciudadanos que estamos cansados de los partidos políticos. Ahí está la propuesta. Usted es el que toma la decisión. ¿Realmente deberemos tener la constitución que nos merecemos o nos van a dar la que nos merecemos? Usted decide. Muchísimas gracias, Oliverio Orozco.